Dentro de la separación no arreglaron el tema económico, que él se habría quedado con dinero, viste que siempre pasa cuando hay una separación después de tanto tiempo. ¿Volvés al formato que más te gusta, que es el jurado? Yo fui violentada contra mi integridad física, mental, me manipularon y pasé por un momento muy duro que realmente no se lo deseo a nadie. ¿Podrías hacerme un poco de compañía una semana o dos? Yo no la veo como una madre, Emilia Masters, yo la veo como mi mamá, que es una madre maravillosa y que la quiero un montón. ¿Lo vís como un fracaso? ¿Lo vís como una experiencia más en tu carrera? Acompañándolo a vos y vamos a ver con mucha expectativa porque fuimos acompañando los ensayos durante todo el tiempo, todos los preestrenos que hubo. ¿Cómo viene Sex? Espectacular, llenando de jueves a domingo, ahora con Noelia Martón, los jueves y viernes. Sex muy bien, haciendo jueves y viernes, en esta temporada nada más porque, bueno, hay que acomodar muchas cosas en casa. Señoras y señores, bienvenidos a Implacables 2023. Con ustedes, Dani Gómez Rinali, Nayara Becchio, Fabiana Arauco, Gustavo Méndez y con ustedes, la reina de los programas de espectáculos, Susana Roca Salvo. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, feliz domingo para todos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy lindo día. Qué lindo día, el mediodía, me encantó. ¿Se te nota que tenés un colorcito? Un bronceado. Sí, me encantó. Muy bien, te las piste también. Sí, un ratito, fotosíntesis. Hay que salir a caminar un poquito, hay que aprovecharlo. Sí, estoy entrenando. Muy bien, después les voy a contar. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a... ¿Vos, Méndez? No, almuerzo en una veredita también, palermitana. ¿Y la novia? Sí, sí, y otra pareja mía. Ah, muy bien. ¿Y vos, Roca? Yo no puedo decir. Ay, no puede hacer declaraciones en su contra. Recibí visita, recibí visita. Rápido, pero una visita. Una visita rapidita. Perdón. Dejás el pie, Roca, disculpame que lo diga, porque vos querés pasar al tema. Una visita rapidita. ¿Queda el título? Sí, tal cual. Recibíte una visita rapidita. Me callo como van a echarse. Desarrolle. Unos picotazos, sí. Muy bien, Roca, bien. Bueno, arrancamos el día de hoy con esta nota tan tierna de la querida Pampita, que junto a Benjamín también, su ex marido, padres de Blanquita, inauguraron una nueva plaza. Ahí la tenemos en memoria de su hijita. Vamos a la nota con ella. Caró, qué hermoso lo que hiciste. Gracias, estamos re contentos. Gracias a la gente de Crucijuegos que nos donó el juego. Que bueno, ellos siempre son re amorosos y nos permiten disfrutar de este día de esta manera y poder compartirlo con... Es posible. Este parque, esta placita es posible. Llegó un WhatsApp que nos dijeron tienen que venir a conocer este lugar. Vinimos a conocer... Sofía, tenían un sueño súper lindo. Estaban trabajando... Nada, nada. Esto se hizo esta semana. Dijimos, no, tiene que ser ahí. Ahí porque hay... Necesitan jugar, necesitan estar al aire libre, necesitan juegos. Como si fuera un mensaje. Sí, sí, yo se lo dejo ahí en manos de Dios y sé que aparece solo. Estás acompañada por, bueno, por los papás de Roberto. Está Roberto, están los... Pero, ¿cómo no la hicimos nosotros? Bueno, dentro de lo que sea, porque se quedaron con las ganas. Sigue, claro, también con la publicación del libro de Benja y vos lo dijiste, cada uno tiene su manera de expresar. Que lo siga a ustedes desde hace tantos años, que se sienten identificados también. Mucho cariño siempre, siempre. En el día a día siempre hay un abrazo, siempre hay unas lindas palabras, siempre hay unos buenos deseos para nuestra familia, siempre. No puedo dejar de agradecer porque es constante esa muestra de afecto, esa contención, ese amor incondicional que a uno le dan. ¿Qué te generó también ver que Benja dijo que fue como hacer catarsis también para él, que haya podido poner en palabras lo que le pasaba, que vos lo debes hacer de otra manera? Claro, cada uno tiene su modo, sus formas y bueno, y es valorable cada uno de las selecciones, ¿no? ¿La veis, Anita? Acá está girando, está muy grande. Esto va sin parar. Sí, le encanta. Y bueno, acá estamos disfrutando todos del juego, dándole mucha energía para que reciba a todos los chicos que van a estar acá. Gracias, un placer. Gracias a ustedes que nos vinieron a acompañar y por favor, sigan a arroba, una aposta en el camino y arroba crucijuegos. Gracias. Bueno, muy bien, muy tierna. Realmente es una mujer admirable desde el lugar de contener toda su tristeza, ¿no? Sí. Porque la vida y su familia ha seguido adelante, vino otro amor, vino otra hija, pero siempre demuestra con una sonrisa, ¿no? Ese gran dolor que va a llevar por siempre. Y bueno, y estas cosas que hace en nombre de su hija es como que un poco, supongo, ¿no? Porque es un dolor que nadie quiere atravesar. No, porque no es natural. Siempre se dice la pérdida de los padres, ¿verdad? Claro, pero de un hijo. Es una forma de tenerla presente también en las plazas. Sí, sí, sí. No tiene nombre y la verdad es que en este caso, tanto Vicuña que el sábado fue la presentación del libro que lo hizo acá en la feria, estuvo presente Bautista, su hijo mayor. Y Pampita dijo que lo apoyaba en toda Vicuña porque cuenta pasajes muy íntimos de la vida, donde Pampita se muestra como una mujer dolida por la pérdida de su hija, que ella lo apoyaba, pero que no estaba presente porque no quería robarle el protagonismo. Que era el libro, el protagonista y es uno de los más vendidos en el país. El segundo. Así que es un libro, sí, el segundo. En este momento, sí. Y es una forma de sublimar o de transmutar esto tan feo, tan negativo que le pasó en su vida en algo positivo, en esta posibilidad de darles a los chicos entretenimiento, juegos, como decía ella, seguros, donde puedan divertirse los chicos después del colegio. Y la verdad me parece muy loable. Y en cada uno de esos globos, donde los invitados pusieron un mensaje para Blanquita, claro, creo que esa es una manera de transmutar. Porque esta fecha, ¿no? Bueno, mañana cumpliría años, ¿sí? Blanca Vicuña, primero que decir, nació un 15 de mayo, nació en Chile, ¿sí? La hija de Pampita con Vicuña y falleció un 8 de septiembre del 2012, también en el sanatorio Las Condes de Chile, tras contraer una bacteria en unas vacaciones en México, fines de agosto, y fallece en esta fecha de septiembre. Que incluso todos los 8, Benjamín Vicuña sube unas flores blancas, ¿sí? Unas rosas blancas en homenaje a su hija. Y hace poquito también subió una foto de Magnolia con Bautista Vicuña en su casa de Barrio Parque y un portarretrato detrás de Blanquita Vicuña. Y es que es respetable como cada uno a su manera, la homenajea y comunica lo que sienten, ¿no? Ella de una manera, Benja de otra. Pero fíjate también como el tiempo cura, porque al principio Pampita no podía ni hablar del tema. Acuérdense que ella no podía ni hablar. Bueno, pasaron 11 años. Pasaron mucho, bueno, pero viste, pero el tiempo, a pesar de que esto es un dolor que no se va a borrar nunca, pero es una posibilidad. La manifiesta de otro lado. Bueno, 17 años cumpliría mañana, Blanquita. Imagínense, claro, una adolescente. Un beso a todos. También, acompañándola a Pampita, estuvo Barbie Franco con su Sara. Sí, ahí está, con el moñito, mire. Ay, ¿de qué la viste? Preciosa, con ese sombrero, ese turbante que le queda a la niña. Vamos a la nota. Barbie, la mini Barbie, por favor. Está en plena crisis de los tres meses. Viste que ahora hay crisis de los tres meses, de los cuatro, de los cinco. Así que estamos en plena crisis. Digamos que es la presentación implacable de Bienvenida al Mundo del Espectáculo, Sara. Es la segunda vez que sale en TV, sí, es verdad. Bueno, acá, oficialmente, Sarita burlando. ¿Cómo estás? Acompañando hoy en este día tan especial a Caro, tu amiga. Sí, desde que la conozco siempre la acompaño. Pues es la primera vez que venimos como a acompañarla acá en este evento que está buenísimo. Tengo entendido que ella siempre todos los años hace como unas placitas o unas misas. Y por suerte es la primera vez que venimos a acompañarla, así que nada, súper feliz, súper contenta. Es un día muy especial también para la familia, porque, bueno, Blanca cumpliría 17 años. También se pega con el libro de Benja. Se mueven muchas sensaciones y sentimientos. Sí, sí, la verdad que sí. Yo la conozco hace bastante a Caro. Hace dos, tres años que tenemos como un vínculo como más fuerte. Bueno, el tema de la maternidad nos unió mucho más. Obviamente yo antes la veía, ¿viste? En los programas cuando trabajaba con ella. No tenía tanta relación, pero cada vez que se acercaba la fecha la veía como sensibilizada. Pero tampoco me daba, ¿viste? Como que te da cosa como preguntar, meterte. Y con los años eso como por suerte fue como que el vínculo se unió más. Y bueno, hoy en día, nada, es fuertísimo. Hablamos un montón de cosas. Ella me cuenta un montón de cosas. Me muestra un montón de cosas que, bueno, es súper, es difícil. ¿Cómo viene Sara? ¿Cómo duerme? ¿Te deja dormir? Sí, es una genia. Ahora, bueno, porque está como en esta crisis que está, mira a todos los niños. Es muy observadora. En ese sentido salió mucho al padre. Tiene de los dos, ¿no? Tiene la cara, los rasgos de burlando y las hijas. Ahora es igual a mí, por suerte. Ah, es mentira. Pero, no, de personalidad, cuando se enoja, igual al padre. Igualita. Pero, nada, es una genia. Se porta re bien, es re piola, se adapta a cualquier cosa. Le pones cualquier chupete, te lo agarra. En ese sentido salió a mí. Le pones cualquier mamadera, tipo, te la agarra. Es una genia. Burlando, ¿cómo es como padre? Está nada. Ha hecho un boludo. Tipo babero, pero de 10 metros. No sabés lo que está. Tipo, nada, me parece papá primerizó. Me dice, fíjate, cuidado con el sol, cuidado con esto, cuidado con el pasto. Uy, ¿viste? Cuando decís, dale, relaja un poco. Pero, nada, está re baboso. Las hermanos, viste que en un principio no había tanta relación con vos. Es verdad. Pero, bueno, es verdad esto que cuando viene un bebé, viste, une todo. Y, por suerte, nada, re bien, tienen un re lindo vínculo. Tenemos un re lindo vínculo hoy por hoy. Así que, nada, re, como una familia. Y el clan Burlando está estable. Pará, el casamiento ya fue. Ah, ya fue. Ya pasó de muda. Ayer estábamos, él llega de, se había ido a un Uquén por un tema de trabajo. Y viene y me dice, che, gorda, es hora de tener otro bebé, ¿eh? Yo tipo lo quedé mirando. ¿Quiere otro hijo Burlando? Pará, ubicate un poco. O sea, relajá un poco, flaco. Quiere otro. Pero, bueno, no, no, más adelante. Gracias, Barbie. A ustedes. Un montón. Bueno, muy bien, hermosa la vera. Bueno, dicen que los señores maduros, porque ya Burlando es un tipo joven, pero 50 y largos. Con experiencia. Les hace bien tener hijos, ¿no? A esa edad, porque se sienten más hijos. Dejame aclarar que antes de la nota yo dije horrible. Quiero decir que horrible. No sé si viriles, pero es como que es... Se rejuvenecen. Exactamente. Dejame aclarar que antes de la nota yo dije horrible. Horrible, ni la criatura que es una belleza, ni la madre. Dije horrible por el turbante, por favor. ¿Vos dijiste horrible? ¿No te escuché? Sí, sí, sí. Antes de la nota. Ese turbante... Ese turbante es divino. Y es lo que se usa ahora. Bueno, pero ambas divinas. Quiero decirlo. Me dicen en el control que no aclares por qué fue. De verdad que ese turbante fue horrible. La visión de no sé qué. No, porque es la moda ahora. Se usa ahora. Viste que antes era la vincha con un moño, la nena, ¿viste? Claro. No, ahora se usa el turbante. Salió la madre, la niña. Es muy lindo. Y el padre, bueno. Bueno, hablando del padre, tenemos una nota con el doctor burlando. Vamos a ver si él realmente manifiesta que quiere volver a ser padre. No es fácil. No. ¿Eh? Las noches se hacen largas. Fernando, acá acompañando a Caro, a la familia. Sí, sí, sí. Cuando se puede acompañar en estos momentos me parece que es algo muy importante. Creo que también son parte de los símbolos de la vida, ¿no? Con tu hija en brazos. Sí, sí. Siempre, siempre que puedo. Sabés que estábamos hablando recién con Barbie y nos decía que sos un padrazo, que estás más baboso que nunca, que parecés un padre primerizo. ¿Cómo vivís esta paternidad? Como un padre primerizo. Me parece que soy primerizo. No que no se enteren Mary y Delphi. No, realmente, sí, estoy disfrutando minuto a minuto cada vez que salgo de casa. Realmente es un tema. Porque quiero, antes de salir, quiero volver. ¿Qué pasa, mamá? Dijo, Barbie, que los enojos así, los berrinches, son como los tuyos. Sí, exactamente igual. Hago lo mismo, hago lo mismo. Barbie nos contó que vos llegaste de un viaje y dijiste, bueno, ¿cuándo viene el segundo nuestro? Nuestro segundo hijo. Sí, fue antes de ayer. ¿Te gustaría uno más? Sí, sí, ya es el momento aparte. O sea, me lo recomienda, mi edad, sobre todo. Lo estás negociando porque Barbie estaba cerrada. No, no quieres saber nada. Espera, andás a ver, ¿viste? Viste cómo llegó Sara, ¿no? Gracias. Por favor. ¡Chau, Salita! ¡Chau, Salita! Cristina. Bueno, muy bien, papá contento, baboso, divino. Papá joven. ¿Eh? Papá joven. Pues lo mantiene joven, es un muchacho grande, envidiable como está de cuerpo, todo, pues se mantiene, pero joven. Joven. Sí, obvio. Ahora dice él que es el momento de tener otro hijo. Pero la que quiere decir es ella también. O sea, joven de París tiene tres meses la bebita. Aparte cómo, si está de campaña, ahora va de acá para allá. Ella, por ahora, no sé, capaz cancelamos eso, ¿eh? ¿Sigue vos? ¿Sigue? Sí. Capaz cancelamos. Sí, sí, él está encaminado a su carrera política ahora. ¿Sí? Exactamente. Mejor del spot con las chinelas. Decíamos toda la suerte del mundo. Bueno, este es como el bloque maternal, ¿no? Claro, familiar. Porque ahora tenemos que presentar la... ¿Qué pasó? ¡Ah! Sí, sí. Bueno, muchachos. Chicos, yo no soy una mujer joven que muere. Me parece que... Está distraída hoy, domingo, la roca, me parece. Los besos fueron. La visita. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Bueno, no, estamos hablando de Lizzie Tagliani, que obviamente, hace mucho tiempo, hace tiempo, no mucho, hace tiempo cuando se le preguntaba a Lizzie, ¿no? Todavía no estaba en pareja, la posibilidad de la maternidad, de tener un hijo. Si no querías. Ella decía que no. La verdad que no le interesaba, la recuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Y fue este hombre que le hizo sentir su nueva pareja, su marido hoy, esa necesidad de formar una familia. ¿Querías decir algo? Sebastián, en que ella comentó que cuando lo conoce le dieron las ganas de formalizar este proyecto de familia, ya sea con adopción, ella comentó que todas las posibilidades están a su alcance para cumplir su sueño de ser madre. Bueno, muy bien, vamos a la nota de Lizzie. Lizzie, Seba, ¿cómo va? Bien, muy contentos, acá, llegando a la Cruz Roja, a la gala, a ver qué podemos hacer. ¿Cambió en algo el matrimonio? No, la verdad que no, va, no cambió en nada acá. ¿Qué pregunta? Bueno, estamos más juntos de novios que de marido y mujer. Lo que pasa es que bueno, estoy estudiando, ya está trabajando mucho, también está estudiando, entonces por ahí... Y tenemos la familia dividida porque tenemos los gatos en el departamento y los perros en la casa. Entonces nos dividimos, nos distribuimos, pero bien, 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 ahora echamos el momento para vernos. Habían contado que tenían ganas de ser padres, ¿empezó esa búsqueda o por ahora están en stand-by? Bueno, sí, tenemos todos los prácticos. Sí, 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 ya hicimos, bueno, el inicio del trámite, presentamos un par de documentación que nos pidieron, pero bien, recién empezamos, así que... No mientas, ¿no?, un par de documentación, solo falta tu foto carnet. Bueno, un detalle de color, falta mi foto carnet todavía que te piden una foto 4x4, así que bueno, me falta eso, pasa que no hay. No encontramos lugar donde hacerlo. Hacele mientras duermes y lo llevas, la foto, ya está. No, pero tenés que ir a un local y no está más el local que te hacías para el documento. Sí, es difícil, es difícil encontrarlo, pero ahora me han dicho unos lugares, así que voy a ir a hacerla y ya con eso estamos. Y sí, me pongo seria porque contaste algo muy grave el fin de semana y creo que muchos lloramos con vos. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo fue el proceso de sanación? Yo estoy muy bien como cualquier otro día, porque ustedes lo vieron ahí, pero yo... Es algo que incluso lo contaba en los boliches cuando hacía el under, con mi estilo, a la forma de que yo sé expresarme, que es a través del humor, fuerte y duro, pero humor es muy fuerte y es tremendo lo que yo viví, pero no deja de ser, te lo juro, una herida más de muchas de las que viví. Lissi, volvés con los bonobos y falta poco también para el estreno de tu programa. ¿Cuándo va a ser? El estreno del programa no sabemos, los bonobos el 12, empezamos el viernes 12 y así que vamos a ver ahí hasta cuándo seguimos, pero estamos muy contentos. Bueno, estaremos acompañándola en todo este proceso que es tan largo en este país de adopción y tan contradictorio, ¿no? Porque hay muchísimos chicos en orfelinatos totalmente... Esperando. Despojados de cariño. Sí, claro. Esperando a la familia. Entonces, en realidad, creo que la gente recuerda a Luis Albinoni, siete años visitando, la que después fue su hija legalmente, porque su hija del corazón no fue desde el primer momento, siete años. No se entiende, no se puede encontrar un porqué de la burocracia para mí, ¿no? De toda esta burocracia que es lo único que la estima de Luis Albinoni. Hay mucha gente que abandona. Sí, lo bueno que hablé con Lissi en su casamiento es que tanto ella como Sebastián no le ponen expectativa ni presión al tiempo. Cuando llegué a ese... Ellos quieren ser padres, han presentado toda la documentación, como bien contó, para adoptar y ella está abierta a todas las posibilidades y no está con esa presión. Bueno. Están viviendo en Berazategui, tienen su casa, que están juntos ahí, él estudia, él es productor, a su vez tiene una marca de accesorios, ella en sí lo conoce a él cuando él produjo un desfile en Mendoza, que ahí la conoce a Lissi Taglián y después se reencontraron. Pero ella está muy bien con él y me contó que quiere terminar sus últimos días con Sebastián y por eso el proyecto de ser madre con él. Qué bueno. Lo que quiero agregar es que vayan a sacarse las fotos de servicio. Por favor. En Uruguay. Marcelo, te hay una casa de fotos, chicos. Camillo y Escalabrín, Uruguay también, cerca de la imprenta también. Uruguay y Marcelo de Albiar. Uruguay y Marcelo, ¿cómo conocías? Hay toda la parte de tribunales también tiene que haber. Hago la foto yo ahí. Hago la foto, carnet. Claro. Estamos a la vuelta de la esquina de, bueno, empiezan a cambiar, llegan nuevos programas, están las grabaciones de Talento Argentino, digamos, Got Talent, que lo está haciendo Lissi Taglián. ¿Cuándo arranca? Ese es el tema. A mí me cuentan que es julio, pero podría ser un poquito más adelante. El talento es espectacular. Me dijeron que hicieron un casting muy, pero muy bueno. Esa misma fue, ¿te acordás? Y que ella está tremenda cómo interactúa con los potenciales artistas de la gente que se anotó en Talento Argentino. Mirá vos. ¿Cómo va lo de Wanda? ¿Cuándo termina? Wanda, fines de junio, principio de julio, Masterchef. Ah, sí. Bueno, y en noviembre... Hay misiones, te digo, no sé grabaciones, hay misiones. Y en noviembre se estima que va a ser la segunda edición de Gran Hermano, con Santiago del Moro, en Telefea. Claro, y que lo están esperando, creo, con muchas ganas, porque la verdad que Masterchef no ha dado los números que esperaban. O sea, está rondando, depende del día, entre los 10 y los 13 puntos, que la verdad para ese horario central termina siendo poco. Bueno, cuando estaba Santiago también, las galas reventaban, cosas que ahora las galas no revientan de Masterchef. 18, 17, eran otros números. Tienen todo una... Bueno, pero Telefea apuesta a la carrera de Wanda, también ahora sería una de las tantas parejas que conducirían... Para las duplas. Sí, las duplas. ¿Qué es Roquita? Es Martín Fierro. Sí, me dejan terminar de decir lo que es, porque el público no sabe del otro lado. Este año Telefea transmite los Martín Fierro, entonces ha puesto varias duplas, parejas, como quieran llamarlo, entre... que no es lo que me parece más correcto, pero el que paga es el que... El dueño. Decide, claro. Y en una de esas duplas está Wanda Nara. O sea, Telefea está apostando a sacar una nueva figura femenina y bueno... Un diamante bruto. Yo opuesto también a Wanda. ¿Sí? En cuanto al carisma, lo que buscan en Telefea, quizás lo que decís vos, Fabi, que el formato Masterchef quizás no le permita a ella ser totalmente Wanda, pero buscan esta espontaneidad de Wanda, la conductora que es tal cual se muestra. Y me parece que ha encontrado una beta en ese sentido. Ella quiere desarrollar más la conducción, por eso también confirmó la separación de Mauri Cardi. Bueno, esta es historia, novelas, idas y vueltas. Ayer estuvo en una fiesta conocida en Buenos Aires, La Breche, donde van todos los famosos. Estuvo ahí bailando con Marco Gignocchio, que es el ganador de Gran Hermano. Y en Telefea apuesta mucho a Wanda Conductora, como figura del canal. Igualmente, el único dueño es el público. Exacto. Si el público la acepta, hará una carrera de conductora. Si el público no la acepta, por más que Telefea y quien quiera, el público es el soberano. Quería agregar que se termina en junio, fines de junio, julio, la temporada en Europa del fútbol. Mauro Icardi debería volver al Paris Saint-Germain, dueño de su pase, que le paga un porcentaje importante, más lo que le paga el club turco. ¿Qué es lo que va a pasar con Mauro Icardi? ¿Se va a quedar en París? ¿En París lo van a querer si se queda Messi, sabiendo que Messi y todos los jugadores de la selección argentina no lo quieren a Mauro Icardi, por lo que pasó en Italia y que contamos? ¿Eso qué es lo que va a pasar? Porque también Mauro Icardi extraña mucho a sus hijas. Y también eso va a depender del futuro de Wanda Nara. Ella también tiene que decidir en base a la familia, porque ella siempre dice, yo estoy para mis hijos, yo estoy para mi familia y a sus hijas. Las niñas están en Turquía terminando el colegio con él. Yo lo hablé con el casamiento de Lizy. Lo que más es, me dice, estoy esperando que termine el colegio, que se termina también lo de Mauro. Sí. Y ahí se vendrían para acá. Igual de la separación, a mí me encanta, Wanda, te agradecemos porque generás contenido. No les creo esas cosas que se reconcilian, se separan entre esas cosas. Pero digo, la nena tiene una adaptación en París, digamos, están en Turquía, después están en París, digamos, y necesitan de la madre. Hay que ver qué es lo que pasa ahí. Para mí se entienden, y te digo, Wanda dijo que tiene acá, y le creo, más cosas para seguir desarrollando su carrera en Argentina. Ella está abocada. ¿Qué carrera va a ser? Ella está abocada a su carrera en este paso. Imagínate, te apoya, te le fea y te da todas las herramientas, todas las armas. Ella, la verdad, no creo que desperdice esta oportunidad. Bueno, en Italia, chicos, cuando ella, ¿se acuerdan cómo los jurados y las conductores como que le rehojaban, quedate, que fue a hacer una gala especial? ¿Recuerdan? Sí. ¿Por qué no te quedás? Y no, porque tengo compromiso y tengo esto. Como que también la pedirían. Tiempo atrás de eso, cuando estuvo en la RAI, fue cuando se mandó ese semejante metejón donde contó y boqueó todo lo que pasaba en el Club Italia, y ella era panelista ahí, no era conductora. No, recuerdan. Claro, claro, sí, sí. Bueno, el tiempo. El público tendrá la última. A Moria no le gusta. ¿Se acuerdan que dijo acá, dijo que la One dijo que a mí esa voz de pito, esa voz... Sí, dijo. Sí. Que tiene carisma. Sí, tiene carisma. A mí me encanta. Sin lugar a dudas. Pero... Sí, lo último, Pampita dijo que acepta que la reemplace a ella en un posible reemplazo en él bailando por un sueño, que también se habla como Wanda, posible reemplazante. Telefe, mi amor, no la va a dejar un beso gigante a todos los que la quieran. Tinelli la buscó y la quiere. Y qué esperanza. Pero tiene contrato con Telefe y sin contrato con Wanda. ¿Volvió Tinelli acá al canal a firmar? No, está medio congelado. Pueblo Norte, Roca. Ah, mirá. Frío, frío. Sí, no, frío, frío. Mirá, yo quedando en la semana por los pasillos, lo quiero ver, hace tanto que no le doy un beso. Pero no volvió, yo lo vi ese día. No, no. No volvió. La que pasó lo estaban esperando. Sí, pero no, me parece que no, que hubo una oferta, una contraoferta y un... Ah, un garante. Vacío, un garante que no y un... Pero lo que pasa es que el canal es fantástico, Gus, ¿por qué? Porque está cerca de donde están ellos. Sí, claro. Te ofrece un gran estudio. Comodidad. Te ofrece divinos camarines, mi amor, y el auto para todos los que tienen auto, las figuras. El estacionamiento. Estrellas, pero ustedes que son estrellas, tienen auto, me van a poder entrar en el canal con el auto. Sí, claro. Lo que pasa es que el Hermo es un montón. Es terrible, buenísimo. Ay, claro. Él pretendía también como un equipamiento y acá por ahí le decían, no, bueno, es el estudio. Claro, papi. Pero el resto, hacete las pantallas, eso, que se haga cargo. Este estudio... No lo toquen, chicos. ¡No! Tinegi, este estudio no puede ser. Ahora, Roca... Acá salimos Betito Cacela, yo, y otro programa. Está el cartel de bendita. Está todo ocupado. No, que bueno. Este es uno de los más chicos. Claro. Una cancha de fútbol, pero es uno de los más chicos. ¿Quién es el ocho? El ocho. El ocho. Hablando de Wanda Nara, tema bailando, bueno, como Wanda tiene contrato de exclusividad y pagan bien los de Telefe, iría Kenny Palacios, su estilista en la lista. Está convocado. Posiblemente. O sea, no Wanda, bueno, Kenny. Pero no se ha peleado Wanda con Kenny. No, no. No, es su fiel amigo y su mano derecha. Sí. Mira, me están diciendo acá que el estudio que Marcelo quiere de este canal mide 47 metros. Bueno, ponemos a la balza. Humillamos en este canal. Claro. Creo que es el estudio ocho, me parece. El estudio ocho, ¿no? El ocho. Claro, el grande. La gente del medio conocedora destaca la comodidad y los estudios de este canal. Son reales, son gigantes, coltillos. Y los mejores camarógrafos. Pero creo que ustedes no trabajarían, ¿no, chicos? Sí, no. No, no. Trae su gente. Claro, por eso. Solo el estudio. Eso también es lo que encarece todo, que él necesita toda una técnica y todo, iluminación, pantallas y demás que, bueno, que obviamente... Poniendo esta balaganza. Sí, pero América tiene plata. Bueno, para terminar con toda esta serie de notas, tuvimos el día que se iba de vacaciones Fátima Flores. Ah, la separación. La fuimos a ver. Todos pensamos que se iba para Estados Unidos. No, se fue para Madrid. Es España. Hay mejores compras en Madrid. Madrid, Madrid. Así que yo la sigo en Instagram, por supuesto. Está con una amiga, se la está pasando muy bien. Y esto no. Qué lindo verte, Fátima, desde Carlos Paz, que no nos vemos. Desde Carlos Paz, es verdad, sí. Estuvimos allá e hicimos hasta Semana Santa. Fue una temporada larga, linda. Después de una relación de tanto tiempo, dentro de todo, como que parece que terminaron en buenos términos. Si bien siempre una separación trae con yo un montón de cosas, quería preguntarte cómo estás vos, cómo está él. Muy bien, estamos muy bien, en muy buenos términos. Entonces, sé que se hablaron muchas cosas, no sé, se dijeron muchas cosas y hay un montón de cosas que no son ciertas, muchas. Nosotros tenemos una excelente relación, imagínate, tantos años llevándonos tan bien. ¿Por qué tendríamos que estar mal? ¿Cuál sería el motivo? No hay. Lo vimos a él en un programa colega, emocionado, llorando, que te sigue amando. Lo viste. ¿Qué te pasó a vos? No, yo lo conozco a Norberto C., de su sensibilidad. Y nada, cuando habla de ciertos temas, obviamente que le pasa eso. Cuando ve una película también le pasa. Entonces, lo conozco y nada, ¿qué te puedo decir? Que nada, que nos queremos y cuando hay amor de por medio, obviamente, uno no habla desde la frialdad. Yo creo que nadie se para saltando de una pata o feliz de la vida o abriendo un champagne y descorchando nada. Son momentos difíciles que hay que transitarlos. ¿Cómo lo estás transitando vos? Yo lo estoy transitando, qué sé yo, para mí es todo nuevo. Es una cosa nueva. Ahora me voy a tomar unos días, voy a despejarme un poquito, me voy a encontrar con una amiga. ¿Te vas de viaje? ¿Te vas a España, a Madrid? Sí, me voy a hacer un viaje. Voy a vacacionar en principio, pero también tengo unas reuniones laborales que me parece que está bueno aprovecharlas. Cuando se dice que dentro de la separación no arreglaron el tema económico, que él se habría quedado con dinero, viste que siempre pasa cuando hay una separación después de tanto tiempo. No, 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 mirá, no sé por qué dijeron eso, no tengo idea, se habló de temas de plata, nada que ver, en absoluto, nada que ver, acá no hubo problemas de plata, está todo súper limpio, súper claro, no hubo ningún robo, se habló en un momento de un robo de una cantidad de dólares, nada que ver. Si no se habla de terceras en discordia, ¿qué te pasa a vos? Nada que ver, pero nada más lejano, no sé quién inventó eso, eso no es cierto, para nada, para nada. ¿Vas a ir ligado él a la producción, al guión o no? ¿Cortaron también tipo, o sea, relación emocional o sentimental, también cortaron la relación que tenía laboral? Mirá, vamos a ver, nosotros tenemos cosas en común, proyectos en común también, vamos a ir viendo, creo que todo tiene que fluir como nos sintamos. Tiene que acomodar todo. Claro, todo se va a ir acomodando con tranquilidad, no hay que presionar nada. ¿Te llegaron mensajes que te sorprendieron, no sé, de algún famoso, de algún conocido que te haya invitado a tomar un café, a salir, ahora que estás sola, Fátima, me encantaría conocerte, ¿te sorprendió? Bueno, siempre hay gente que llama, gente que decís, ¿qué? ¿Qué rubro? Sí, rubro productores, rubro actores, rubro futbolistas. ¿Futbolistas? Aguérdate. ¿Qué rubro te gusta? No, no. A ver, ya sé que estás, no, pero digo, ¿qué rubro? No, 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 no estoy para eso, no estoy para eso, no, no, no. Gracias. A ustedes, gracias. Bueno, muy bien, no, se va a tomar su tiempo, por supuesto, aparte no está dicha la última palabra con respecto a su separación, ¿no? Y muchos años, chicos. Igualmente, son 22 años, siempre una tristeza. Toda una vida. Tanto para ella, una chica joven, como Norberto, supongo que para Fátima habrá sido uno de los pocos hombres de su vida, supongo, pareja, sí. Sí. Qué bueno, 22 años. Claro, tal cual. Bueno, muy bien, le deseamos lo mejor, seguramente en 10, 15 días, porque eso no es de irse mucho tiempo. No, no. Así que la vamos a tener. Pero viene bien tomar un poco de ahí, ¿no? Sí, exactamente, tomar distancia. Va a estar en mayo de vacaciones y el 22 de julio tiene una fecha en Miami. En Miami, sí. Que va a estar viajando para presentarse. Así es. Los que conocemos, perdón, a Fátima y a Norber, son dos buenas personas, siempre han tratado muy bien a la prensa, a los productores, a todos, así que, quién sabe, son dos buenas personas, que 22 años es mucho tiempo, un poco de paño frío. Exacto. Sobre todo cuando trabajás. Exacto. Y los futbolistas son tremendos, Roca. Debo tirar. Tiroteadores. Los futbolistas, uf, de la primera D a la primera A, son tremendos. No te puedo hablar de otras profesiones también. Y dale. ¿Futbolista, no? No, no, no. Mucho fueguito. ¿Eh? A médicos. Hombre. Señores, nos vamos a los buenos consejos. O sea, Rinaldi lo tenemos medio... ¿Qué está? Mañana vas a la mañana, ¿no? Mañana a la mañana con todo el Mariano y todo el equipo. Bueno, esta noche una cucharita de Espectosan, hierbas y miel. Ay, por la catarrita. Para terminar con la tos de verdad, Espectosan, hierbas y miel. El único jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia, especialmente formulado con extractos de hierba, miel pura de abeja, menta, limón y eucaliptus. Todos ingredientes de origen natural. Para los más chiquititos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, efectivo de verdad, estamos arriba. Estamos muy para arriba. ¡Qué energía! Señores, mañana es lunes. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Los piojos van al colegio también, así que hay que matarlos con Zona Libre Kit. Dale. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Ándalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita recontagio de piojos cilindres. Ya lo conoces con el... No, muy bien. Nos vamos rapidito, rapidito al teatro porque los actores están todos preparándose en este momento. Y allá están el querido Boy Olmi y nuestro Diego Bubet. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo les va? Roca, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos acá con Boy, compañero del canal, que la está rompiendo para mí y para vos. Mucha gente que ya vio, dice, increíble cómo está. Y otra cosa, Zona, que estuvimos hablando mucho de moda y cómo se viste. Así que después le vamos a preguntar sobre todo eso. Así que hoy ya te está escuchando su sediento y la gente ahí. Hola, Susana. ¿Cómo te va? Encantado de verte a esta hora y te estamos esperando acá en el teatro cuando quieras. Porque de verdad está pasando algo que nos desborda de alegría. Estamos muy contentos. Boy, querido, gracias. Gracias. Vos sabés que estuvo la semana pasada también Tomás Rottenberg, que nos decía que estaban muy entusiasmados con esta obra. Así que tengo una listita de espera, pero te prometo que en dos semanas los voy a ver. Porque tengo otros espectáculos que también, pero por supuesto que voy a ir a ver a Porté. Son todo un grupo de actores que yo quiero mucho, los respeto. Así que contame esta vuelta al teatro, cómo es tu personaje. Yo estuve leyendo bastante y es un tema que casi a todos nos toca a veces, ¿no? Mira, es un fenómeno muy curioso el que ocurre con Para mí, Para vos, porque es una comedia ante todo. Una comedia que divierte mucho a la gente porque la gente está a las carcajadas acá en el teatro. Los gritos, a las carcajadas. Estamos muy impresionados por lo que pasa en el público. Pero es una comedia contemporánea muy inteligente porque se basó en personajes y en situaciones que vienen del teatro de principios del siglo XX con lo que Chekhov revolucionó del teatro. Entonces, los personajes, por ejemplo el mío, se llama Vania, tiene una hermana que es Sonia, tiene otra hermana que es Maya, hay una joven que es Nina. Es decir, que son todos personajes extrapolados de las obras de Chekhov. Lo cual genera una superposición de una comedia muy loca en donde ocurren miles de cosas en un fin de semana en medio del seno de una casa familiar, en medio del campo. Pero los temas que se tratan por debajo, como ocurría en el teatro de Chekhov, son de una profundidad enorme. Entonces, la gente, mientras están las carcajadas, termina como conmoviéndose porque se habla de los vínculos, se habla del amor, se habla del sexo, se habla del arte. Y estos tres hermanos, que somos Soledad Villamil, Laura Oliva y yo, son atravesados en este fin de semana por otros tres personajes, que son Paula Ransenberg, Aileen Salinovich y Tupac Larriera. Ellos tres traen cosas que nos movilizan mucho porque una es una mujer que ve el futuro y los otros dos chicos jóvenes son jóvenes que nos traen temas que en esa familia estaban postergados como el sexo, el arte, la realización personal, el amor, los afectos. Entonces, esa irrupción de esos tres personajes en el seno de estos tres hermanos que se están reencontrando, porque Soledad Villamil es una gran actriz que viene de giras internacionales y de una especie de mundo totalmente ajeno a la realidad de esta gente. Son atravesados por algo que los conmueve a todos y modifica muchísimo sus relaciones interpersonales y las preguntas que se hacen sobre la vida. Algo que nos pasa a todos aquí, allá y en todas partes. Voy, felicitaciones. La obra la dirigió Héctor Díaz. Sí. No, que te queremos felicitar porque estuvimos la otra noche viendo, es tal cual lo que decís vos, me maté, nos matamos de la risa. Y quiero saber cómo haces para combinar, porque tal vez estarías muy cómodo con Tete haciendo la hora exacta solamente, el resto del día tranquilo. Pero ahora, bueno, ¿cómo es tu agenda diariamente y fines de semana? Mirá, es muy intensa como siempre. Mi agenda suele ser muy intensa. Sí. Yo a la hora exacta en Canal 9, como ustedes bien saben, es a las 10 de la noche. Sí. El teatro es temprano, las funciones son a las 8 de la noche prácticamente todos los días. Bárbara. Hay días que grabamos la hora exacta más temprano, es decir, que se puede contabilizar. De cualquier manera, sí es una locura salir de una cosa, ir a la otra, no hay día de descanso. Y debo confesarte que mi casa en este momento es un hervidero, porque Carola está por estrenar su uni personal. Sí. Entonces está produciendo y actuando en una cosa que es loquísima, que van a ser solo seis sábados en principio, así que les pongo la alerta porque en junio va a estar estrenando eso. Y estamos los dos cada uno con los temas de su teatro, pasando letra, diciendo, no, viste tal cosa, viste tal escena, te muestro tal foto, viste el afiche. Entonces está muy divertida la interna familiar con Carola, porque el estreno de Ocasan y el estreno de Para mí, Para vos, nos han puesto a los dos muy, muy arriba. Muy arriba. Felicitaciones por eso, Boyol Mina y Arabe, que te saluda, porque Carola Reina habla en su uni personal de estas más de tres décadas que están juntos. ¿Y cómo es para vos esta relación? ¿Qué importancia tiene Carola en tu vida, en todo lo que haces? Mirá, yo creo que puedo disociar de alguna manera dos cosas. Primero, el amor que tengo por Carola como mujer, que es un amor muy profundo. Pero por otro lado, también tengo una gran admiración por ella como artista. Y puedo disociar esa cantidad de amor que tengo por ella por lo que siento técnicamente y artísticamente que Carola hace con lo que hace, con su capacidad. Por eso ahora se manda a ella, por primera vez en su vida, ser un uni personal, en donde cuenta el diario de viaje de una madre que viaja al Japón. Justamente hablábamos con Diego hace poco del Japón. Es una mujer que viaja desde Occidente al Japón y es atravesada por la cultura japonesa y por un encuentro con un hijo al que extraña que está allí en Japón desde hace poco tiempo. Es una cosa de una belleza que está preparando, que a mí me admira mucho porque vi cómo se gestó este proyecto de Carola y me da mucho orgullo que finalmente lo esté haciendo y a partir de junio va a estar en el teatro para alegría de todos, me parece. Qué bueno. Voy hablando de esto de la disociación. Desde el 2021 te hemos visto en cosas tan disímiles como la participación en el Masterchef, ahora la conducción en la hora exacta y ahora esta obra de teatro. ¿Cómo conviven todas estas facetas adentro tuyo y con qué te sentís más cómodo? Mirá, yo creo que los seres humanos somos todos, tenemos muchas cosas en común como seres humanos y eso tiene que ver con la cantidad de emociones que nos atraviesan como seres vivos en coexistencia con otros seres vivos en la Tierra que son animales y plantas. Algunos tenemos la suerte y la capacidad de poder desarrollar artesanías, artes, capacidades, profesiones que nos dan mucha alegría. Los que trabajamos en el arte sabemos que el arte es necesario para procesar las emociones de la gente, de los pueblos, de la humanidad. Y es algo que he estado acompañando a la gente desde muchos años antes de Cristo, muchos siglos antes de Cristo. Ya los griegos tenían ese teatro que servía no solo para diversión, sino para procesar esas cosas de las que no se habla y esas emociones que a todos los seres humanos nos atraviesan. Yo soy muy curioso, tengo mucha energía, entreno mucho mi instrumento para poder más o menos estar fortalecido entre lo físico, lo espiritual, lo corporal. Entonces agarro cosas. Cuando me llaman para trabajar en el Masterchef, por ejemplo, fue porque veníamos de la pandemia y decían, bueno, acá hay un laburo con algo que a mí me atrae, pero no porque me atrae aparecer en televisión en una cosa tan visible como era Masterchef, sino porque me gusta cocinar, como me gustaba bailar cuando fui bailando por un sueño, pero como me gusta de golpe irme solo a una montaña a hacer un documental y ando solo por la Patagonia, en medio de la nieve, o en la Antártida, o en la selva, dirigiendo documentales que hablan de mi relación con el medio ambiente y con este momento tan delicado de la humanidad. Entonces encuentro lugar para todo. Yo no me defino solo como un actor, a pesar de que aquí, para mí, para vos, soy un actor y estoy parado con estos compañeros y compañeras pasándolo genial, pero además de actor, soy una persona, como vos y como cada uno de nosotros, que le pasan cosas. Y entonces encuentro muchas maneras de mover esas cosas que me pasan a través de oportunidades que la vida me ofrece. Soy muy agradecido con estas posibilidades que me dan y muchas las procuro yo. Cuando dirijo mis documentales, cuando hago entrevistas, en la hora exacta soy muy feliz porque puedo interactuar con la gente y con Tete, que es una compañera fabulosa. Para esto que es una improvisación diaria con seis personas que nos encontramos también a hablar de lo humano. Porque a partir de los temas que aparecen en la hora exacta, hablamos de qué pasa a los seres humanos. Claro, voy. Soy Gustavo Méndez, estuve también en la función de prensa. Felicitaciones porque aparte es una comedia que te reís. No tenés que esperar mucho para empezar a reírte ya de arranque. Ya está la risa con esa química que tienen con Laura Liva y obviamente con el resto del elenco. Pero te quiero preguntar porque el proceso de composición de tu personaje, teniendo en cuenta que es una persona homosexual cautiva en su vida de postergar esos deseos, ¿cómo con Héctor Díaz, que recién lo nombraste, excelente actor, director, intérprete, lo trabajaste? Porque no se nota en cierta manera las expresiones. Entonces, ¿cómo lo hablaron a él? ¿Cómo lo ilvanaron? Mira, hace un poco, cuando estábamos por salir al aire, hablábamos con Diego sobre la moda, sobre la ropa. Y cómo a veces existe un esquematismo muy grande sobre cómo se transmite una idea. Hablando de si nos vestimos o no a la moda, yo decía yo, a la moda no le doy pelota porque me voy poniendo lo que cada día me provoca la situación. Interpretar a un homosexual en el teatro no quiere decir nada más que bucear en la personalidad de un ser humano que en el caso de este Bania, que es este personaje que me toca, no llegó ni siquiera a poder plasmar sus necesidades afectivas, sexuales, humanas, amorosas. Entonces, no es un gay que está buscando novio por la calle, es un tipo que ha estado guardado en la casa de sus padres, cuidando a sus padres, y no se ha atrevido ni a escribir, que es lo que le gusta hacer, ni a dedicarse al arte, que es lo que le podría gustar, ni a vincularse con la naturaleza de una forma más libre, porque está guardado en esa casa, pero admirando lo que hay. Está bien, voy, pero cómo buceaste vos en tus herramientas, el trabajo para poder, digamos que trasciende y romper la cuarta pared y que te llegue eso. Bueno, me encanta que vos lo digas, yo los vi a todos ustedes el día del estreno de prensa, apoyándonos como si fueran todos amigos íntimos, porque algunos son muy conocidos, pero había mucha gente de prensa que recibió esto con una especie de entusiasmo muy contagioso, de mucha alegría, es lo que le pasa a la gente que viene hoy pagando la entrada al Multitavariz. Y buceé en lo que tiene que ver, como todos los actores hacemos, en nuestra mirada, en nuestra experiencia personal. Yo soy un chico grande que he vivido muchísimas cosas y tengo amigos, parientes, conocidos, historias, viajes, situaciones, y he vivido cosas personales que me llevan a decir, bueno, a ver, ¿qué quiere decir ser un tipo que está guardado en su casa? Hay aspectos míos que tienen que ver con este personaje en la medida en que todos tenemos fragilidad de un niño a la cual hemos educado con la vida adulta y le hemos tratado de funcionar socialmente, pero todos tenemos algún niño herido que sufre, todos tenemos algún ser postregado que no hace todo lo que quisiera hacer, todos tenemos miedo, porque creo que el enemigo mayor que tenemos los seres humanos en la vida es nuestro miedo, que es ese límite que nos ponemos de hasta dónde nos atraemos a llegar. El miedo para mí es el enemigo mayor que tenemos los seres humanos y este personaje que hago aquí ha tenido miedo de salir de la casa, ha tenido miedo de encarar un romance, ha tenido miedo de vincularse sexualmente con libertad, ha tenido miedo de escribir y publicar lo que escribe. Entonces es muy interesante usar las cosas que uno tiene personales porque es lo contrario a mí. Yo, digamos, tengo una vida muy intensa fuera de la casa de mis padres porque a los 20 años me fui de la casa de mis padres y no paré más y trabajo mucho y me dedico a hacer cosas y a escribir y tengo una vida sexual y amorosa e intensa. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Escúchame, no te voy a preguntar por tu vida sexual intensa. Sabían que iba a llegar a este remate. No, te voy a preguntar por tu vida sexual intensa. Iba a llegar a este remate. Sí, no te voy a preguntar por tu vida sexual intensa. ¿Qué crees que usa? ¿Qué le voy a preguntar? Detalles. No, no quiero saber los detalles de tu vida sexual. Quiero preguntarte que cuando no estás laburando, que ahora estás laburando un montón y reina cuando no estás preparando y personal, ¿qué es lo que les gusta hacer cuando tienen tiempo libre? ¿Qué hacen juntos? Mirá, con Carola compartimos mucho en estos últimos 30 años de todo. A veces es muy guardado, a veces es muy dentro de casa, a veces es muy afuera porque nos gusta mucho la naturaleza, nos gusta mucho el mar, nos gusta mucho viajar. Tenemos una casita al borde del mar a la que vamos cada vez que podemos en invierno, verano, cuando vamos en cualquier momento a prender una chimenea y estar mirando el mar en silencio o caminando por la playa. Nos gusta viajar. Carola tiene un hijo en España al que cuando podemos ir a ver, vamos a ver con mucho entusiasmo. Nos gusta mucho comer con amigos, nos gusta mucho ver películas, leer cada uno. Ahora estamos haciendo Tai y Chichuan, por ejemplo, los dos en casa. Porque los dos, bueno, en general hacemos mucha práctica que tiene que ver con la vida, la vida del cuerpo humano, cuerpo y alma. Pero ahora que estamos los dos al borde de los estrenos de cada uno en teatro, estamos trabajando mucho esto que tiene que ver con, bueno, cómo calmar todo eso que se nos agita exteriormente con la excitación y el nervio que tiene la vida cotidiana en tiempos difíciles para el mundo y decir, ok, mientras tanto, aquieto un poco el espíritu, organizo el cuerpo para estar fuerte y hábil para lo que requiera, en este caso, nuestros escenarios y nuestra vida. Entonces compartimos, por ejemplo, ahora clases de Tai y Chichuan con un maestro que viene a casa y tomamos nuestra clase de Tai y Chichuan religiosamente. Qué maravilla. Hoy salimos a caminar, a tomar un heladito, paseamos el perro, sacamos fotos, oímos música, bailamos. Ayer le regalé a Carola, le regalé algo que... Mirá, en el último cumpleaños de Carola vinieron unos amigos a comer a casa y cuando Carola quería bailar no daba la potencia del parlante para bailar. Porque era un parlante de esos chiquititos y éramos muchos pero carajo, decía Carola, en casa no hay un buen parlante que suene bien cuando quiero bailar. Anoche, antes de irme al teatro, me fui hasta una casa de electrodomésticos y compré un parlante. Y se lo llevé a Carola, se lo puse abajo de la mesa anoche cuando llegué al teatro, se lo puse con una notita amorosa arriba de la mesa que decía, esto hace rato quiero para bailar en grupo o solos vos y yo a la luz de la luna y a la luz de las estrellas. Romántico. Y dice, ¿por qué es esto que me das? No entiendo. Tocó con el pie abajo de la mesa y abajo de la mesa estaba la caja con el parlante. Hoy pusimos el parlante y estuvimos bailando en casa como corresponde, no había luz de estrellas porque era de día, pero estuvimos bailando un rato en casa para solaz de nuestros corazones y de nuestros cuerpos. Los vecinos contentos. Maravilloso. Eso se llama amor. Los vecinos contentos. Para cerrar la nota, querido Boy, recordanos y al público, obviamente. El teatro, los días, los horarios, así todos van a ver esta comedia riquísima. Bueno, les agradezco mucho la generosidad de venirse hasta el teatro a acompañarme hoy y al otro día la estreno. Esta obra está en el Multitabarís Comafi, aquí en la calle Corrientes, al lado del Teatro Rex, frente al Óperas y en un lugar emblemático de Buenos Aires, el viejo Tabarís, a la vuelta del Maipo. Y estamos haciendo Para Mí y Para Vos, que es una comedia desopilante, donde lo dice la gente de pie, aplaudiendo, gritando y vivando algo que genera mucha alegría, porque es una obra con muy buena leche. Es una obra que genera una empatía muy grande porque es muy divertida y al mismo tiempo habla de cosas muy emocionantes que conmueven a todo aquel que la ve. Soledad Villamil, Laura Oliva, Paula Ransenberg, Aileen Salinovich, Tupac Larriera, dirigidos por Héctor Díaz, producidos por Tommy Rottenberg, felices como nos ves, como me ves en este momento, estamos los que hacemos para mí y para vos. Un placer, un placer, voy querido, un abrazo, por supuesto, a todos tus compañeros de elenco y en especial a la querida Carola Reina. Gracias, Susana. Ya te va a invitar a que veas Ocasan porque está como loca, ya te va a llegar la información. Pero muchas gracias, se lo transmito, se lo transmito de tu parte, muchas gracias. Gracias a todos ustedes allí. Por favor, un abrazo grande, chau, Bubet, querido, beso para vos también. Beso, Roca, beso. Chau, chau. Besos. Bueno, muy bien, nos vamos de un excelente actor a una actriz de la hostia, tío, por Dios, Verónica Ginás, ya saben, terminó el ciclo que hizo durante, no sé cuántos años con Solita. Dos, dos, dos locas de remate. En plena pandemia. Excelente, maravilloso realmente y ahora cada una sigue su camino y en este caso, Verónica se está encargando un poco de los guiones. Vamos a escucharla. Me imagino que está feliz porque la calle Corrientes explota, lleno de amigos, mucha gente que sale al teatro. La verdad que sí, vengo a ver además el estreno de un compañero querido y que va a trabajar, vamos a trabajar juntos ahora, Héctor Díaz. Contanos un poquito de qué se viene, de qué se las trae. Se llama Antígona en el baño, se va a estrenar los primeros días de agosto en el astral, trabajamos Esteban Lamote, Héctor Díaz y yo, la voy a codirigir con mi... ¡Oh, qué bueno! Sí, con mi cuñada y Laura Paredes que es una de las piel de lava, vamos a hacer una codirección, la estoy adaptando, es de Facundo Silberberg, un autor argentino. Yo soy una mujer que te gusta hacer televisión, cine, teatro, de todo. ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿De lo que te gusta más? Es que todo. A mí me gusta todo y la verdad que me siento cómoda, no depende de que sea cine, teatro, televisión, sino de los ámbitos que se generen, de la gente con la que me rodeé. Quería preguntarte por la salud de Gazaya, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Si estás al tanto de algo, ¿qué nos podés contar? Tanto como de lo que están al tanto todos, no sé mucho más. Hablé hace no tanto durante la pandemia. ¿Cómo lo notaste cuando hablaste? No, lo noté bien. Yo sé que lo que él tiene va y viene. Yo tuve la suerte de cuando hablamos de que estuviera bien y hablamos largo y tendido y fue realmente muy lindo charlar con él. Sé después todo, le mandé un par de mensajes que no me contestó y ahora entiendo por qué. Y bueno, es triste, no sé. Cuando ves todo esto de que a veces, no sé, entraron a la casa, le vendieron cuadros, esa cosa, me imagino que como a mí o más que nada también como televidente que te toca, es algo muy complejo. Sí, es muy duro pero también está bueno no hacerse un festín con ese tipo de situaciones. Perdón, digo, el tema del periodismo, gracias al periodismo también la gente empezó a ver, bueno, Antonio con quien está acompañado, cuidado la gente que entra a la casa también, eso a favor nuestro creo que salvó algo. Es verdad, es verdad, digamos, tiene la contraparte de que, bueno, está más atenta en las miradas a qué es lo que sucede, pero también tienen que comprender que para un montón de gente la privacidad en ciertos momentos es fundamental y le hace directamente a la calidad de vida. Yo creo que los medios tienen que también empezar a tener un poco en cuenta esas cosas. Muchas gracias, un placer. Bueno, un abrazo enorme, veremos este nuevo trabajo que va a ser impecable como todo lo que ella hace. Con respecto a Gazaya, por supuesto, siempre es el respeto, bueno, en el caso nuestro por lo menos hablo, porque es una estrella, una estrella del espectáculo argentino con una dolencia que fue así, ¿no? Abrir y cerrar de ojos. Sabemos que está internado, pero está controlado y están evaluando la familia y los médicos un lugar donde él pueda estar cómodo, no, ya no puede estar en una casa, lamentablemente en su casa. Y bueno, sé algunas cosas, pero realmente es muy triste, es muy complicado su tema de salud, ¿no? son estas enfermedades que uno se desconecta y bueno. Pero bueno, nada, desde acá un abrazo enorme sobre todo a su hermano Carlos, a su esposa, que siendo dos personas mayores están ahí firmes, están ocupando obviamente Marcelo Polino que da una mano enorme, así que bueno, hay un abrazo grande al querido Antonio. Y bien atinado, ¿no? El comentario de UBED diciendo que bueno, gracias también al periodismo, también los vecinos y la gente se enteró de la situación que estaba pasando para que bueno, Antonio, ahora bueno, está en un lugar, pero digo, cuando estaba en su casa no le vuelva a pasar lo que le pasó. Eso por un lado y sobre Ginás que viene de una familia de artistas porque su hermano fue el co-ionista junto con Santiago Mitre de Argentina en 1985, ganadora del Globo de Oro y nominada a los premios Oscar, finalista en realidad y bueno, empezaron a el texto a prepararlo desde el 6 de marzo y en junio, la primera semana arrancan ya ellos tres, Héctor Díaz, Esteban Lamote y Verónica Ginás a ensayar Antígona en el baño. Mirá vos, ya que bien. Bueno, nos vamos a los buenos consejos, ¿qué le parece? Te sentís sin... Bueno, vos estás pachucho hoy, pero no necesitas Jenner de Diezman, hoy estás más para un... con un analgésico. Jenner de Diezman, por favor. Jenner de Diezman, ¿te sentís sin fuerzas y sin ganas? Diezman, especialmente formulado con ZMA. Un compuesto natural de zinc y magnesio que el cuerpo utiliza para acergar testosterona, la hormona que estimula el desarrollo muscular. Te caliente, es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Astor Top Te Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamante. espectosan antitusivo que no es lo mismo que un espectorante. Sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que molesta o impide dormir. Y para expulsar las flemas y cuando te estaca el catarro bronquial usá el nuevo espectosan extraforteo mi querida amiga de siempre la señora Marta González. ¡Ay, qué lindo! Gracias, gracias. ¿Cómo va, Martita? Estoy emocionada que estoy acá, ¿viste? Es como que los veo todos cuando puedo, ¿viste? Hoy lo vería. Y estoy acá. Y no soy Daniel, ¿eh? Soy yo. Martita. Qué lindo. Bueno, como a madre y una sola que es lo que habíamos hablado la última vez en el móvil está este fin de semana de vacaciones, sigue... No, ayer estuvimos en Ramallo, Villa Ramallo, con el teatro lleno, las chicas de Ramallo que vos las conocés, son divinas. Mirá, es una alegría tan grande hacer con Lorena Paola esta obra de Sergio Rodolao porque la gente termina y se pone todo de pie. No estoy... Mirá, tengo documentos. Que lo testifica. Que lo testifica, que lo testigua. Y entonces, haces reír, haces emocionar y la gente te aplaude. Pues, ¿qué más querés? Maravillosa. La verdad que es. Y ahora nos vamos. ¿Puedo decir? Todo lo que quieras. Bueno, el viernes nos vamos a Chascomús. Bien. El sábado, General Belgrano. El domingo nos vamos a Santos Lugares y después el 26 y el 27 nos vamos a Mar del Plata. ¡Ay, qué lindo! Al complejo Roxy, ¿viste? Al artístico. Sí, claro, claro. Estoy muy fascinada con esta obra. Muy fascinada porque me hace feliz. Claro. Me hace feliz. Y a vos te gusta el gira por el país, le gira, te gusta a vos. Me gusta la gira. Y a par de fin de semana largo a Mar del Plata. Sí, pero nosotros vamos dos días. Claro, dos días del fin de largo. Mar, te quería preguntar y por favor que lo tomen bien. No lo pregunto con una cuestión estética o lo que le voy a preguntar. ¿Alegasaste de la última vez que te vi? Sí, sí, sí. Te lo digo por una cuestión también de salud. Sí, absolutamente. Ahora lo hago absolutamente por salud. Daniel Meaglia me está ayudando. Ay, Dani, querido, le mandamos un beso. Sí, un beso grandote me está matando con los ejercicios, las gimnasias, la doctora, la nutricionista. ¿Cómo hiciste además de la gimnasia? No comer tanto como me gusta. A mí me gusta comer, me gusta chupar, me gusta todo lo que está prohibido. Menos lo otro que ya lo tengo prohibido. Eso no se prohíbe, es una decisión de una. Sí, me lo prohíbo. Escuchame, Martita, que tenemos el informe, un informe que han hecho en nuestra producción para vos. ¿En serio? Sí. Señora directora, porque hoy tenemos a la turquita, por favor. Tengo tantas cosas, tantas palabras que se me agolpan para decir lo agradecida que estoy. A mí no me van a ofender por más humos que tengan. ¿Qué hace un esponja? Dejar el gusto de más. Así que en el barrio dicen que soy una estirada, ¿no? ¿Acaso son pavadas? La gente te tiene envidia. No te olvides que nosotros tenemos piano. Estela fue la que me hizo estudiar piano. Incluso quería que fuera bailarina. Claro, decía que yo tenía alma de artista. ¿Podrías hacerme un poco de compañía una semana o dos? Después del terrible dolor por la separación empecé a ocuparme tanto de mí que terminé enamorándome de mí misma. felicidad tocando tú. Podríamos estar un mes entero sin tocarnos y a vos no te importaría. Tengo poco tiempo. Vicente, pasado mañana llego y te llamo, ¿eh? Chao. nada me abruma ni me impide en este día que te quiero, amor. Dentro de poco se ve una jamona con los 27 que he cumplido ya y no he conseguido por más que he querido que algún guapo mojo me lleve al altar solo con amor lo canto. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No sé qué decirte. No caí en un buen momento, ya me di cuenta No Hace 30 años que no hablamos Me parece que la escribana puede postergar Un par de horas sus problemas Yo podría haber esperado un par de horas más ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias Muchas gracias La verdad que me emociona Cuánto hice He desfilado con la señora No me he privado de nada Sí, sí, en la vida Ahí recién te veíamos En todos tus trabajos Muy admirados, pero también con tu nieta Contanos un poco ¿Cómo es esta relación de Marta abuela con tu nieta? Hoy es el día de los nietos Un beso para entonces Bueno, con mi nieta Hay una que vive conmigo, que es la mayor Que ahora está de novio Está bien Sí, 28 años Era hora Era hora Y después tengo a Valentina Que tiene 24 Que se fue a vivir ¿Sabes lo que le vamos a hacer mañana? Mi hija ideó un nido sour Ah, se va de la casa Sí, entonces todos vamos a ir al departamento de mi hija Vamos a tomar el té y después nos vamos a la casa de él Llevándole todas las cosas Las cosas Claro, para que se va a mudar Me gusta que se te vea un hombro Sí, sí Y llevándole las cosas que tienen todas las chicas Claro, que no se casan y se van a vivir solas Y después tengo al otro también Juan Pablo Que es productor de teatro Ya tiene 23 cumple el 26 de mayo Y bueno, es uno de los que armó el coso de los campeones en la rural Sí Ah, sí Sí Muy lindo La exposición de los campeones en la rural Sí, sí Y bueno Son mis nietos y son mi orgullo Y son la proyección que tengo, ¿no? Claro Yo siempre fui muy Susanita Bien Por eso me atacó tanto cuando Bueno Cuando te engañaron Cuando te empiezan los cuernos Sí, sí Bueno, hay que hablar de sacarlo Sí, sí, para eso ¿Para qué? Marta, veíamos recién en el informe La cantidad de horas telenovela que tenés La cantidad de horas ficción ¿No te da? ¿No sentís como que falta algo en nuestra televisión? Como que hay un gran agujero que necesitamos llenar Sí, pero también entiendo que no hay plata Para bancar el teleteatro Que es mucho más fácil comprar una lata Desgraciadamente es así ¿Pero vos crees que el público estaría ávido De una ficción nacional De verlos a todos ustedes? Y por algo no lo hacen Ok Digo yo, no sé Poniéndome Obviamente que me encantaría ver a mis compañeros trabajando Y vos, claro No, yo no me gusta De verdad no me gustaría hacer televisión ahora Ah, la cosa diaria Sí, a las 7 de la mañana Yo digo que hacer un teleteatro son horas de tu vida que ya no están Sí, la invertís en la profesión pero las perdés en la vida Sí, en la vida, absolutamente Y en el teatro es tan directo todo Vos sabés que en el teatro sentís el silencio Las emociones, la risa Bueno, la risa es así Pero cuando hay una parte que Tensa ¿Eh? Hay una parte tensa Sí, no, no, emotiva Una pausa Bueno El productor de ustedes vio la obra y sabe que Rubén Rubén Y sabe que Ustedes no vinieron Sí, vamos a ir Estamos hablando No, yo te estaba diciendo que cuando hay acá ¿Entendés? Sí, sí, seguramente en el mes que viene Junio En junio vamos a estar ahí Perfecto Porque ese teatro ahora se llenó de cosas El multiteatro Gracias, señor Gracias Porque está en un momento el teatro que es maravilloso Está tremendo Me alegro tanto por mí Mirá el Bruja Bruja es lo que es Bruja Sí Es una cosa impresionante Además de Tutsi Además de todo Además de esto que estabas hablando vos con recién con... Para mí, para Boyolmi Sí, con Boyolmi Todo es una explosión Es que la gente estuvo mucho tiempo encerrada Entonces la necesidad de distraerse, ver una obra y verlos a ustedes Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Porque, por ejemplo, a nosotras, a Lorena y a mí nos esperan como locos Y no sacamos fotos O sea, tenemos una hora y cuarto, una hora y veinte de espectáculo Y tenemos una hora de fotos Sí, es verdad Martita, bueno, tengo muchas cosas para preguntarte Te fui a tu casa a entrevistarte con Ernestina, me acuerdo Conocí a tu nieta Y dijiste, está ahora de novio Y hablaste del nido, esto del nido shower, etcétera ¿Tenés un poco de miedo de que ahora que está de novio Tu nieta que vive con vos se vaya? Sí, eso es un sí No, si está con el novio en mi casa Claro Peor Peor Claro Y aporta, el novio aporta Ahora van a aportar Escúchame, ¿por qué tres colegios? ¿Qué es? ¿Profesora? Mi nieta mayor es profesora de catequesis Ah, guau Y esto es en la UCA, está en el San Isidro Labrador y está en las esclavas ¿Y el chico qué hace? El chico está... Ay, ¿che, puedo decir estas cosas? Bueno, sí Yo te lo pregunté, la culpa la tengo yo Claro, Álvaro sí Trabaja en lo de las personas ¿Cómo es eso de las personas? En el registro de las personas Y además estudia historiador ¿Se van a morir de hambre? Me encantó Le te damos buena onda Bueno, pero se van a amar Claro Eso es lo más importante Marta, ¿pero cómo te llevas con este vocabulario nuevo de los jóvenes, adolescentes? Tendrías que ver la obra Las redes sociales, claro Sí, también habla de las infidelidades la obra La obra, sí, más de las infidelidades, más que de las infidelidades 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 Mira, ni me sale la palabra Traiciones El choque generacional Porque hay un montón de cosas Yo cuando veo a este chico A ver si lo digo bien Porque si no mi hija me mata Y mis nietas también ¿Es una chica trans? Ah, sí, una chica trans Sí No, 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 espera ¿Puedo decir un chico trans? No es un chico, es una chica trans No, 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 pero que es varón que está embarazado A ver, entonces que es chica o chico Es chico trans No, no, si está embarazada es una mujer Sí, no, pero él se siente hombre Ah, está bien Está bien Sí, 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 sí No, si se siente hombre sería un chico trans Es chico Bueno, pero a mí eso a nosotros también nos pasa Eso te confunde Todavía, viste Bendito sea Dios Mi hija es máster en educación sexual inclusiva Pero todavía a mí me cuesta un montón de cosas Ver esas cosas Bendito sea Me contaba mi hija que un día fue y le dijo una partera Empujá, nene, empujá porque era un varón Y dijo, no, 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 no me llames Pariendo Y yo digo, no, no me digas nene Ajá Toda esa cosa que tenemos que acostumbrarnos, viste Porque yo no sabía ser nena Claro Nosotros preguntamos La verdad es que a Gonzalo Costa Sí Que le decimos, lo habló ayer Susana Es mujer, se autopresive mujer Pero ella quiere que le llamen Gonzalo Ahí está la confusión también Claro Pero hay que preguntarle Vos a quien tengas ¿Cómo querés que te llame? Claro Chica, chico y el nombre Y ya ahí La tratás así Sí, mi hija sueña, sueña Que cuando nace Mirá que ella es Que es jefa de obstétricas en el hospital Rivadavia Sí Y ella sueña con que a los chicos no les pongan el sexo cuando nacen Ah, mira Bueno, todo eso es una cosa que Es demasiado, viste Sí, claro Yo digo, qué bien, qué bueno Pero es para ¿Se puede hablar esto? Sí, ¿no? Sí Sí, por supuesto Todo se puede hablar Pero volvamos al teatro Sí Volvamos al teatro ¿Cómo? O sea, ¿quién es el empresario que las convoca a ustedes? Bueno Hay muchos empresarios Está Marcelo Morales, que es el dueño del teatro Está Leonardo Balsalobre, que es mi sobrinito Ah, Leo Leo, claro ¿Vos lo conocés? Claro, Leo y Sergio Ah, Sergio Balsalobre Claro, compañero ¿Fue compañero de acá? Ah, mira Sí, toda la familia No, te decía para proyectarte para la temporada ¿Seguien con esto? ¿Se van para Mar del Plata? ¿Hay otra propuesta? Este, queremos seguir Están, hay otros dos productores más Que uno es el director Hernán Bonsargent Hay esos nombres Bueno, no te hagas problema Ariel Colucho No sé, bueno No te hagas drama Seguí ¿Y? Y bueno, sí, nosotros queremos seguir porque hay lugares que vamos por segunda vez Ay, qué lindo ¿Por qué? Porque se agotan las localidades y tenemos que ir otra vez al mismo lugar Claro O sea, a la gente le encanta ver Porque además vienen las chicas de 50, 60 años con las madres Y se sienten tan identificadas con mi personaje Y el de Lorena que, bueno, que nos quieren ver de nuevo Es buenísimo Sí, la verdad que sí Igual van a ver a sus figuras queridas Porque yo para mí cuando van así Es que quiero ver a Marta, quiero ver a Lorena Entonces, ese es el... Después, bueno, conocen la obra Pero para mí es eso Ir a ver a su figura de toda la vida Sí, pero el título es muy ganchero Sí, sí Madre hay una sola Porque dos sería demasiado maravillosa Yo, dos madres como yo, no me aguantaría Como yo, ¿eh? Como yo misma Te haces cargo Y además es un planazo Hoy se transformó en un super plan Ir al teatro, ir a comer Y mucha gente joven está adoptando esto ¿Vos viste? Claro Que me sorprende Porque yo siempre digo Que tengo un tarjet Muy, muy grande Pero ahora estoy viendo Debe ser a lo mejor por Lorena ¿No? Que viene más gente joven No, pero porque hay una costumbre La gente joven empezó como a descubrir el teatro Tal vez porque está faltando el cine Capazo porque... Pero hay mucha gente joven en todas las salas Está funcionando muy bien el teatro Under Eso, yo te iba a decir eso Por ejemplo, mis nietas Van a ver teatro Under Claro Eso es maravilloso Claro, claro Bueno, de todas maneras Victoria vio cuatro veces la obra Cuatro veces Y son Son de decirme Van a ver una obra Y dices ¿Vos estás haciendo eso? No tenés vergüenza Mirá Sí, sin filtro No vamos a decir cuál Sin filtro No vamos a decir cuál Marta, te quiero preguntar Porque fui una vez a El Corralo Le mandamos un abrazo grande a Ille Y te vi con... Que nombraste de brujas A Nora Carpena Con Telma Etcétera ¿Esas son tus grandes confidentes? ¿Tus grandes amigas del ambiente que cosechaste tantos años? ¿Quiénes son tus amigas? Del ambiente Yo tengo mis amigas de hace 50 años, 60 años Que son mis amigas de toda la vida Yo tengo también amigas en el ambiente Que son amigos fieles Que son María Rosa Fugasó Nora Carpena Doris del Valle Y no muchas más, ¿no? Porque somos como los gitanos Nos queremos por temporadas Claro Claro Ay, no nos vamos a... A separar nunca más Y después seguramente me olvido de ir a alguien más Y me van a llamar No me nombrás ¿Y algún hombre? Sí, Arnaldo Por ejemplo Arnaldo Arnaldo Arnaldo, viste Hoy estuvimos hablando 15 minutos por teléfono ¿Para hacer algo? Siempre Vos sabés que le contaba Que había estado en Ramallo Y que las chicas de Ramallo Me decían Ay, cómo no van a ser En el nuevo Intimidad Indecente Que tuvimos 3 años Sí ¿No era linda la obra? Bueno Siempre hay Nos llevamos muy bien En el escenario con Arnaldo Y en la vida también Porque Sí, sigue en la relación Es un amigazo Sí, sí, sí Maravilloso Un escorpio Que Hay que saber llevar un escorpio Y ahora con el paso del tiempo Esto que dijiste La infidelidad Del puñal Más allá de esa situación ¿Analizaste por los momentos que viviste Los lindos Que fuiste afortunada en el amor? Sí Porque Lo más importante Es haber amado Hay un dicho que no se puede decir ¿No? El gallego es No, que es horrible Este Amar No lo digas por la duda No, por la duda Amar sin ver amado Es como ir al baño Ah, sí, sí Bueno, bueno, bueno Sí, sí Todos lo conocemos No lo conocemos Y es así Mira cómo se ríe Rubén Se fue el escano Se fue el escano Le dio vergüenza Pero yo no dije nada malo No, para nada No, nada, nada Pero es así Es el remano Pero sí Lo que sentiste eso De lo que dice Si te amen mucho Y vos no amás Sí, sí Es como Claro Como que le ha nada ¿No? No es cierto que sí A vos también Te han amado No, no tanto ¿Eh? Tiro más Tiro más Bueno, ella tiene tiempo Bueno, vos cerraste la puerta En ese sentido Sí Sí La cerré absolutamente ¿Y no hay posibilidad de abrirla? No, no No, no Un amigo para ir al cine, por ejemplo Para salir a comer y charlar de temas del día Para eso tiene amigos Amigo No, tengo muchos amigos Y tengo muchas amigas De verdad, de verdad No necesito Sería mentira Tendría Ay, no Qué pesadez Estás bien así Está bien, está bien Son etapas, Marta Sí Yo, si Dios quiere Si Dios quiere Sí El año que viene Sí Cumplo 80, chico Mi amor, voy a ir Sí, fiesta Vamos todos Fiesta Claro, 79 Cumplo a fin de año La pende Imaginate, sí Imaginate Tener que desvestir No, si es un tema Bueno, pero es una cosa que vos elegiste para tu vida también Que no quisiste ponerte una prótesis Si querés No tengo la prótesis Lo que no me quise hacer es el tatuado de ¿Para qué? Para vermelo yo Y saber que es un tatuado Son decisiones Escúchame, vimos un informe re lindo Sí ¿A quién te gustó chapar? Más allá si hubo o no amor con el compañero ¿A qué compañero te gustó agarrártelo y besártelo? Qué lindo que sigo? Claro Vimos el Grandes Chaves En el Grandes Chaves Ayer le decía a los chicos Tenés que estar muy ubicada y muy centrada para no enamorarte de Porque uno se enamora de los personajes Claro ¿Quién era? Claro Y el chango Vieira Ah, Vieira ¡Ah! 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 Yo lo suspiro por acá ¡Abuloso! ¡Claro! ¿Lo seguís viendo el chango? No No Vive lejísimo Creo que vive en Merlo No sé Claro Pero de Montenamadre Era muy buen módulo Bueno, lo seguirá siendo Pero de joven era un fuego Sí, sí La verdad Víctor Hugo Vieira Le mandamos un beso y un abrazo Bueno, muy bien Marta Recordanos Este fin de semana próximo ¿Dónde van a estar así la gente de la localidad? Por favor Chascomús Que yo viví en Chascomús El viernes estamos en Chascomús El sábado estábamos en General Belgrano Que es cerca de por ahí De Buenos Aires En Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Conurbano Conurbano Sí, sí, conurbano Y Santos Lugares Y el 26 y 27 vamos a ir a Mar del Plata Ay, qué lindo Decime, como es una cosa muy larga Es complejo, artístico, de Roxy, ¿no? Roxy De Roxy Sí Bueno, pero Mar del Plata el centro Es una cosita chiquita tan linda Que te encuentras Chicos, estoy muy, muy agradecida De que me hayas invitado Porque este programa Sí que da cabida a los actores Están A lo que hacemos los actores Y eso es tan importante Y vos lo sabés Para mí es un placer Para mí es un placer que vengas vos Y todos Sí, la verdad que sí Y todos los que quieran Y todos los que quieran Amor, un beso a la familia Muchas gracias, muchas gracias Que sigas bien Un placer verte Y nos vamos rapidito Me están pidiendo Vamos al corte Y ya le volvemos Gracias Entre Beto y vos Conocido Que por supuesto A través de él Trajimos a Martita González Como siempre Maxi Beso enorme Y esta semana Fue el cumpleaños De Norma Méndez ¿Quién es Norma Méndez? Esa santa mujer Que es la madre de Gustavo Méndez Un beso Normeta querida Feliz Ahí está Firme ahí Todos los fines de semana Viéndonos, Roca Muchas gracias San Nicolás Un beso Beso enorme Y a todo San Nicolás Que está hermosa San Nicolás Beso grande A todo San Nicolás Bueno, muy bien Cuando me preguntan Un lugar de confianza Y es difícil Pero con ellos Yo me siento muy tranquila Talla antigua En tiempos de pandemia Los bienes están para solucionarlos ¿Malternativas de tintura De larga duración? Elegí la que necesites Para vos y tu pelo Como siempre La encontrás exclusivamente En farmacias Farmacolor tradicional Formulada Y le ponemos Una cuota de sex Por eso nos vamos Al móvil Con Maribel Con la querida Valeria Hola Susi Y con Gabito A ver Que lo digo bien Porque siempre lo digo Un sandivaras Ahí está Un sandivaras Un sandivaras Estoy acá Susi Con esta dupla Que nos estamos Muriendo mucho sex A pila acá Contábamos que Vale Ya había sido tentada Una vez por Muscari Que en ese momento No se sumó Pero bueno Gabo también estuvo Girando por el mundo Hicieron temporada De sex Uno en Carlos Paz El otro en Mar de Plata Y ahora se instalaron acá En Buenos Aires Son puro fuego Y te están escuchando Susi Chicos ¿Cómo les va? ¿Cómo andan chicos? Hola ¿Cómo va Vale? Muy bien Ahí escuchaba que claro Domingo Bajón Claro Qué mejor Que agarrar la cartera Y venirse a sex Ahora ocho y media La función Se te va la tristeza La depresión Me imagino tu cuerpo Junto con el de tus compañeras Como la de los muchachos También Es un fuego Un domingo a la noche Es genial Sí Somos un Sí Somos Buenas tardes a todos Hola Gabito Mucho amor Y sí Somos un grupo Muy precioso Con una diversidad De No tan solo De géneros Sino también De cuerpos Y bellezas Y eso Es un estímulo Que está re bueno Para que El espectador También se sienta Parte de la naturalidad De esa belleza Que tiene el sexo Y el cuerpo ¿No? Y ustedes dos Y aparte estamos acá En nuestra sex evolución Que es un espectáculo Renovado A lo que se venía haciendo Hasta ahora O sea que toda la gente Que ya vio sex Puede volver Porque va a haber Cosas nuevas Cosas renovadas El enco También Estamos En corporaciones nuevas Nosotros por ejemplo Y un timing también De la obra Que hace que Como hay tantos Artistas Y tanto talento Y tan diverso Hace de que todo el show Vaya pa 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 Y más y más y más Y la gente se va Pero con una presa Ardida Ardida Vale Vale Y se prende fuego Vamos a ir Vale y Gabo Bueno ya vendieron Sex la obra Que es un fuego Y un éxito increíble Me alegra muchísimo Quiero saber Además de sexo Cómo les va con el amor Vale vos Seguís enamorada Gabo vos Cómo estás Ay yo sí Sí Yo estoy re enamorada Estoy súper bien En pareja ¿Cuánto va? ¿Cuánto hace ya? Y pone Bueno vengo de todo este año Todo este año Empezamos el año pasado Pero digamos que Venimos de este año Súper bien ¿Y qué encontraste en él? Ahora que no estoy más de gira Porque yo el año pasado Un compañero Me divierto muchísimo La paso genial Mucha piel Es una pareja que tiene un poco de todo Y buen condimento Así que estoy muy bien ¿Y Gabito? Bueno y yo estoy muy bien con sex Utilizando todo mi libido en estas funciones Y disfrutando también un año para mí O sea solo disfrutando de mi soltería De eso hermoso que tiene estar con uno mismo ¿No? Y hacerte de compañero Así que yo lo estoy pasando re bien Me parece bárbaro Sí la verdad que este espectáculo No solo el espectáculo El espectáculo se divierte a la gente Sino a nosotros Los que los hacemos La pasamos genial Nos divierte Nos gusta Nos llevamos bien entre nosotros De hecho más allá de los cuadros ¿No? Que pasan Que los ve todo Todo el espectáculo Hay momentos en los que tenemos situaciones un poco más personales En las que vas y le bailás a una mesa nada más Y eso se vuelve como algo súper íntimo En el que realmente estás en encare con esa persona Y le estás clavando la mirada Y le estás yendo con todo Y eso realmente se pone una situación de libiosensibilidad Súper bella Se transmite en el espectáculo Se va a la archimó a casa, mirá Valeria y Gabo Nayarabekio los saluda Hablando de esto de sex De lo que generan ustedes ¿Qué porcentaje tiene lo sexual cuando están en pareja? A ver, Gabo, empezamos Me la dejaste picando La matemática hay Pero igual chicos Yo cuento hasta ocho Para mí es súper importante en una pareja Me parece que No es lo único, ¿eh? Sí, obvio Tiene que estar todo Tiene que haber un poco de todo y compensado Pero me parece que En mi caso Es un dato importante Yo no sabría ponerle un porcentaje Pero sí me considero una persona súper sexual Pero también en los momentos Dependiendo de la pareja con la que estás Ese es realmente el modo de comunicación ¿No? Entonces Está buenísimo poder Desconstruirlo únicamente Del hecho Del acto Sino también como Para canalizar distintos tipos de emociones Digo, ¿cuántas veces te has peleado Y después has terminado enredadísimo? Y eso que no lo pudiste decir con palabras Termina teniendo Toda una cuota de amor y sensualidad Que está re buena Vale Te pregunto a vos Porque estás en una pareja estable Te ha ido a ver él ¿Cómo reacciona? Porque una cosa es que vos digas Bueno, nuestra pareja tiene una relación sexual Importante, intensa Pero otra cosa es que él te vea En un escenario Capaz más expuesta Y muy explícita Y de pronto ¿Cómo reacciona? ¿Le gusta? ¿No? No, lo toma con mucha Es mi trabajo Lo toma con mucha naturalidad Él es del ambiente Entonces, digamos No tiene rollo Y eso hace un montón A nuestra pareja Claro Poder compartirlo con libertad Él viene a ver el espectáculo Y yo hago exactamente lo mismo Que hago todas las funciones No cambio Porque está él mirando Y tener esa confianza con tu pareja Y que tu pareja te acompañe Desde ese lugar Para mí es buenísimo Ya, digamos Con un recorrido de vida Me parece que es fundamental Poder ser uno Y poder compartir la vida juntos Sin tener, viste Que el otro Bajarte O pacarte O cuestionarte algo Que tiene que ver con tu trabajo Claro, vale Y no te pasó Como le pasó a Dabel Guerrero Que su pareja le dijo Che, esas botas Ese outfit que usaste Traelo a casa Yo no digo nada Ponele Soy yo la que agarro Escuchame Soy yo la que voy agarrando conjuntitos Mirá que bueno Sí, chicos Claro Vale Le contamos un poco al público Que tu pareja Diego Farrell Es un conocidísimo Y talentosísimo Representante de artistas Que yo no he tenido mucho trato Pero también lo conozco Pero es un hombre Que siempre ha estado ¿No? En la parte atrás De lo que es Una cámara de televisión Un escenario ¿Dónde se dio el encuentro Entre ustedes dos? Nos presentó una amiga Una amiga Hice intercambio de celulares Tuvimos una Celestina Viste esa gente Que a veces piensa No te pasa Bueno Estás sola El otro está solo Che, los conozco a los dos Me parece que pueden combinar Nos juntamos Charlamos Y así empezó todo Como una amistad Como un encuentro Medio casual Y bueno Y después Claro Una amiga Una amiga que seguramente Debe ser actriz ¿No? Porque Digo Amiga tuya Maquilladora Maquilladora Ah, maquilladora No te representa, ¿no? Sí O te saca el porcentaje No Te representa, ¿no? No, no No me representa Claro No me representa Pero bueno Obviamente De que estamos juntos Cada vez que sale algo De consulta Lo contamos No es oficialmente Mi representante No ¿Qué te enamoró de él? ¿Qué te enamoró de él? Vale Un montón de cosas Un montón de cosas Un conjunto de cosas Que hacen que me hace sentir bien Él me hace sentir bien Lo elijo porque Uy, me divierte Creo que lo fundamental Es una persona Con la que me siento Que puedo confiar Que me hace bien Que me hace feliz Que lo recuerdo Y sonrío Que yo estoy bien En la vida Y bueno Y bueno Y después Como hombre y como mujer Tenemos nuestras atracciones Claro Que también hacen un montón Para que nos elijamos Claro Gabo ¿Y vos? ¿Te cuesta cada vez más Armar una pareja? ¿O estás en esas épocas Que uno dice No, no? Prefiero Desde que empecé a viajar Con el viaje y demás Me acostumbré mucho A la soledad Y valoro muchísimo Ese espacio Y creo que El tiempo que llegue A tener una pareja Me gustaría también Poder incorporar Esto de la soledad Dentro de tener un compañero ¿No? Capaz sea en casas separadas No sé Se investigará con esa relación Pero si no es algo que Lo saqué de mi lista De prioridades Tener un compañero Eso Mirá que bueno Porque yo pienso que otras veces No sé Me separaba De una pareja Y yo estaba como Anhelando Lo que en el próximo venga Que en este capaz No tuve O no encontré Y en este momento Está corrido Cuando aparezca alguien Bueno También tiene que aparecer Alguien que te atraiga Que te haga pensar distinto Seguro Que te haga sentir distinto Seguro Pero viste que por ahí Uno tiene ese cosito De la princesa adentro Que está buscando Como ese caballero ¿Viste? Que Disney No, pero Que te des beso Y te despierte Claro Y que pase algo Porque la realidad es otra No, mi amor Eso soy yo todos los días Así uno me Así uno me Les prometo Les prometo Nosotros interactuamos Con la gente Diego interactúa un montón Con la gente Nosotros estamos Entre la gente Eso es lo que hace también Muy acogedores Muy acogedores Digamos Sí No, por eso Porque Sucede en todo El espacio Y la gente Nos tiene al lado ¿Entendés? No es que somos Ahí solo Arriba del escenario En este contexto Del gorriti Donde está haciendo Venimos de jueves A domingo Jueves una función Viernes dos Sábado Hacemos tres funciones Y los domingos Tenemos una función Ahora ocho y media Perfecto Y hay elencos Que se van como Rotando Renovando Porque está Abel Guerrero Que está Exacto Nos vamos rotando Entre varios Y eso también Le da como una frescura Al espectáculo Para mí Sex Es un espectáculo Que lo tienen que elegir Dentro de todo lo que hay En la grilla de teatro Venir a ver sex Porque es algo distinto Despierta los sentidos Para que parezcas Amigos Solos Los abrazos fuertes Ya estoy en el horario De la querida Carolina Y Julián Así que Un abrazo enorme Para todos los compañeros allá Gracias chicos Besitos Chau Maribel Chau chau Uy Nos tenemos que ir Agradezco como todos los domingos Por supuesto Ya estoy Ya estoy Y me hace así Como todos los domingos A mis queridos amigos Alberto y Bebé Sanders Gracias Me corté el pelito Me lo cortó Mónica Colorsito Ya puede pintura Nos despedimos Hasta el sábado que viene A las 6 de la tarde Acá en Implacables Y lógicamente Por el 9 Buena semana Chau chau Un beso roja Chau 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 ¡Gracias!